Salve pues por ahí vamos a mandarle saludos al balín, por ahí los hombres de a caballo, por ahí el chaneque Por ahí los saludos como no, vamos a seguir con la música para toda la raza pisteadora A ritmo de corriendo vamos compadre, el corrido de parotas compadre como no Ritmo compadre por ahí los saludos como no, por ahí hay que chuparle, por ahí al amigo Ándele como no por ahí también, corrido de parotas está pidiendo por ahí los saludos Ah, sí como no por ahí los saludos para la suave que están pidiendo la suave La suave está muriéndose de hambre compadre, ya comió pan compadre Órale pues al ritmo de corriendo vamos y esto dice, así Ahora gemelos, uno pa' arriba viejo, padre Manuel Yo soy puro michoacano, con mucho orgullo lo digo Conozco todas las sierras, sus verdes y caminos Así como monton compadre, jalo mi cuerno de chivo Paseado tiquicheo, viene en paso de duñe Yo soy puro michoacano, con mucho orgullo lo digo Yo soy puro michoacano, con mucho orgullo lo digo Y yo soy puro michoacano, con mucho orgullo lo digo Ya por la nueva Italia tengo una linda morena Me gusta la mala vida y me critican por eso Me gusta la mal tapia, aunque me la den la peso El paro tazen, mi apodo, me gusta la vida recio Arácaro tierra de hombres, ¿a quién quieren vestigarlo? Mi ropa la largo en canto, oigan lo que estoy hablando Que la vida no tiene parido, que ni trabajo da criando Arriba mis pichuacanos, que saben jalar parejo Para esta gente bonita, que se compuesto estos versos Por mi mi tierra caliente, mi despedida te dejo Es que no me voy y me llevas, voy mi delito a pagar Que me canten los norteños, que les me lo vais a alzar Adiós mi tierra caliente, estado de Michoacán Y los correos bonitos compañeros, como no, que de un correo del parotas por ahí Vamos a seguir con más música, continuamos, avanzamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!